Clip en ese flick, la concha de mi puta madre... ¿What? ¿Qué me estás subiendo? Yo lo veo Ah, ahí ya está Clipper ese flick, la concha de mi puta madre bro Dale pibe, si señor, si fachero No, 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 vení, 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 vení Ten gold, ten gold, ten gold Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, que te vas ahí Dale, dale, fachero, pegale, pegale boludo, ultialo Como el boludo No, curame, curame, curame A ver, a ver Miguel, Miguel, lo que juega Miguel boludo ¿Vos voy a decir? No, es muy... Clipper ese Me he puesto nervioso, boludo Amigo No, agarrate Ura por Dios y la Virgen Si señor El Dengox va volando El Dengox va volando No, Brian Julián Ay Dios No, la puta que te parió, boludo Demostra que no sos una cagada La puta madre La puta madre que te parió Es una sida la hija de puta, boludo Dale, facha, dale, dale Si, me la como yo, me la como yo, me la como yo, me la como yo, pro Como que te la comes vos Si No, no ha salido bien esto Mira ahí está la Kate Eh, si se tira el... Ya sabes, pibe, no? No Rompemos la cabeza It was at this moment that he knew He fucked up No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no tengo line, no tengo line Me pongo nervioso No tengo line del otro rato Siguete Si señor Lo tenes, Ningox, es tuyo Lo tengo, lo tengo, es mío Es mío, es mío, es mío Espera que este es mío, este es mío Espera que este es mío, este es mío, boludo Este es mío, este es mío, este es mío boludo Yo me lo pumpeo, yo me lo pumpeo Espera, yo me lo pumpeo, tranquilo Espera, espera, espera No, 233 metros Boludo La puta, man No, JD Valviento Amigo Ya, supportiame vos, supportiame Si, yo tengo Cofre de maestro artesano Pero podes mandar la partida La mil, de mil puta que te cae Espera que estoy abriendo las hueas Anda a abrir, ay dios Si, lo único que podes abrir Me han timao, culiao Me han timao pa'l pingo El cofre te dio esencia nomás Me ando esencia, culiao Me viven cagando Me viven cagando La puta madre La concha de la lora, boludo Me han dado esencia, amigo Me han dado esencia, amigo Caídas graciosas, tenemos que ver caídas graciosas Ahí estamos jugando, eh ¿Qué jugando, brah? No, yo cerro la huea Yo te quiero ando 3, 2, 1 Estoy practicando pa' se te caga A ver, espera ahí Ahí se me ha disparado la huea Ay, se echó concha la hija de puta, boludo 1, go Ah, sovate Culeada Por dios El dengue puteando la Melanie Ay, 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 culiao 10 10k, amigo Esto es viejísimo 701 Persona en vivo, saliendo de gol Duo tóxico con fachero Pero tímido, que culiao, boludo Es viejísimo esto A veces, ¿cuánto es? X y si lo subió 9 de octubre del 2017 Fuuu A ver qué dice esta huea Me das cáncer, riso, armela Ni me echa el mier Si a mí me da cáncer tu nombre Gorda, hija del remil, puta La concha es tu hermana, puta Barata, tira Goma negra, lechera Cara de culo Culo roto Culeada Cara de bolsa Cara de pingo Cabeza de pingo Forra pústica de puta Vení a hacerme un pete Negra guanquera Olor a mandarina Olor a mandarina Olor a mandarina Olor a mandarina ¿Pero por qué le mardiado, culiao? Me das cáncer visual, Melanie Ah, porque apuesto que le doy cáncer visual Que culiao, amigo He sido bursteada la Melanie Me echa el mier Si a mí me da cáncer tu nombre Gorda, hija del remil, puta La concha es tu hermana, puta Barata, tira Goma negra, lechera Cara de culo Culo roto Culeada Cara de bolsa Cara de pingo Cabeza de pingo Forra pústica de puta Vení a hacerme un pete Negra guanquera Olor a mandarina ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!